Bueno, Juan Carlos Doria, último momento. ¿Se reanuda el servicio de la empresa Celodino a nuestra localidad? Bueno, tal vez así, una reunión que se lleva a cabo Edgardo Quiroga con la empresa, con la empresa Celodino. Bueno, una buena noticia porque a pesar de tanto sufrimiento para ambos, bueno, tenemos hasta el 31 de mayo, esta empresa nos va a prestar el servicio hasta que realmente renuevemos toda la negociación que está faltando. La unidad ejecutora, compuesta por las localidades San Lorenzo, Ricardone, Aldao y Puerto San Martín, van a negociar hasta el 31. Tiene este tiempo y la empresa ha cedido que a partir de mañana, le llamo la tranquilidad a la gente, comienza a funcionar nuevamente. Tal y así, como se ha dicho hasta ahora. Así que bueno, agradecer infinitamente el gesto de la empresa, porque bueno, entendemos que hay una economía que está rota, entendemos que es difícil para todos, pero tampoco podemos dejar a la cantidad de chicos, a la gente que va a trabajar sin servicio. Es una locura así de rompe y porrazo sufrir este drama. Pero bueno, lamentablemente lo que nos pasa, lo económico hoy es muy devastador, pero bueno, una alegría enorme porque bueno, ahora sí vamos a tener una reunión con ambos, con San Lorenzo, con Puerto, con Aldao, Ricardone, con Miatero, para realmente dar una solución definitiva. Y poder componer los plazos. Muy buena noticia, así que le llevamos la tranquilidad de último momento, que mañana está el servicio a los vecinos. Agradecer a la empresa por este gesto, porque realmente era muy satánico, ha sido un golpe muy bajo, y bueno, y pedido disculpas si he dicho algo en contra de esta empresa, pero bueno, y agradecer a la parte sindical, porque bueno, puso todo el gesto bueno para aportar hacia Ricardone lo mejor que se merece este servicio, que uno está tan acostumbrado a una empresa de tanto año, y hoy ver que se cae por la falta de subsidio, bueno, realmente te da mucha indignación, ¿no? Bueno, elgado Quiroga, un sindicalista de la zona, que también está relacionado con esa comuna a Mediados, y que también hay agradecimiento. Para él también.